¿Cómo activar el temporizador de la cámara en un iPhone 6? Si quieres activar el temporizador de la cámara para que tu móvil te haga la foto solo, sin que tengas que estar haciéndola tú, es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de la cámara. Ahora que ya estás dentro de la cámara, como puedes ver en la parte de arriba, aquí encontramos como un pequeño cronómetro. Te vas a dar y ese es el temporizador. Ahora aparece 3S y 10S, 3 segundos y 10 segundos. Imagínate que quieres ponerlo en 3 segundos. Es decir, que cuando le dejas la foto, él va a empezar una cuenta atrás de 3 segundos y luego hará la foto de manera automática. Simplemente le vamos a dar, como puedes ver, ya ha empezado la cuenta atrás y ya ha hecho la foto. Y así sería. Así es como puedes activar el temporizador de la cámara en un iPhone 6.